I don't understand why I'm thinking now, leave me alone I don't understand why I'm thinking now, leave me alone Diana, Diana Michael, déjame dormir Diana, regresamos a nuestros cuerpos, no estamos soñando, ¿ves? Es la realidad ¡Hurra! ¡Por fin, por fin! ¡Mi perfecta piel! ¡Mis piernas peludas! ¡Mi hermoso cabello largo! Finalmente no tengo una melena en la cabeza, ¡qué gran alivio! Cielos, Michael, te diste un baño ¡Por supuesto! Y tú me untaste con este desodorante femenino Muy bien, Michael, hoy será un día increíble, al fin estoy en mi cuerpo, podré ver a Marcus ¡Alto, Diana! ¿Recuerdas que estábamos saliendo? Pero ya recuperamos nuestros cuerpos, podemos romper Espera, Diana, ¿y si nos separamos no volveremos a cambiar de cuerpos? ¿Es lo que quieres? No, Michael, créeme que es lo último que quiero Bueno, saldremos, pero solo sería algo para evitar que volvamos a cambiar de cuerpo ¿Sabes, Diana? Yo también salgo contigo solo para estar en mi cuerpo Ya estoy cansado de este olor a vainilla, me provocan náuseas Oye, ¿piensas que a mí me gustaba tu olor? Hola, soy Diana Te invito a hacerte la manicura, maquillarte y ganar bonitas bonificaciones Y también peinar tu cabello en un estilo muy moderno Ofrecemos aquí solo un servicio profesional y están con nosotros los mejores especialistas en la industria de la belleza Empieza el juego ahora mismo y cambia tu vida En la ciudad donde los sueños se hacen realidad Diana, no empecemos a discutir, es como seguir juntos Bueno, ok Entonces, ¿nos besamos? Está bien, Michael, bueno Cielos, ¿puedes creerlo? Un nuevo día Amo esta escuela ¡Y el baloncesto! V-I-C-T-O-R-I-A ¡Victoria! ¡Somos las mejores! Max, ¿qué hora es? Creo que ya volvieron a sus cuerpos Es raro que no sepamos de ellos Y si todavía no han cambiado de cuerpo ¡Somos las mejores! Me pregunto qué pasó con Diana y Michael Si Diana y Michael no están aquí, no han cambiado de cuerpo Si no cambian de cuerpo, quizás jamás logren hacerlo Sí, y Diana se quedaría en el cuerpo de Michael y Michael en el de Diana Bien, chicas, ahora practiquemos y tras entrenar vamos al camerino Seguro Y vemos cómo están En serio espero que lo logren V-I-C-T-O-R-I-A ¡Victoria! ¡Somos las mejores! Patrick, vende tu bicicleta y compra la mía Pero la tuya es vieja ¿Y qué tiene? Es muy buena Bernardo, ¿me lo abres? Claro, Patrick, hagamos negocios No lo sé ¡Hola, chicos! Ay, miren quiénes vinieron a molestar Significa problemas No importa, es el final del año y no veremos a las ratas en las vacaciones ¡Hola, Ice! ¡Hola, Cami! Hola, ratas, ¿qué van a ordenar? Tenemos varios descuentos por ser viernes No vinimos a comer, Ice ¿Puedo hacer una encuesta entre los estudiantes del café? Es sobre los animales Sabes de los que son tiernos y peluditos Bueno, si es sobre los animales, adelante Yo amo a los gatos y a los perros Y deberías amar a las ratas Son animales inteligentes Chicos, sabemos que aman a los animales Y abriremos un refugio Para eso necesitamos dinero Por favor, den lo que puedan Es para el refugio Chicos, en serio no nos pagan bien Contamos con las propinas Ice, ¿no te duelen los pobres perros y gatos? Sí, me duelen Entonces, dale tus propinas a ellos Rayos, por los perros y los gatos Ice, sos el mejor Sí, Cami Di todo para los gatos y los perros Ahora no iremos al cine No importa Los gatos y perros van a tener un hogar Gracias, chicos Oh, chicos ¿Estaban aquí? Kevin, hay un sándwich de tocino Apestando en tu casillero Vamos, deshazte de él Maestro Mike, ¿revisó mi casillero? Sí, ve a botar eso Vamos, Kevin Deshazte de esa basura Bueno Dima, hay un pastel de repollo Medio comido en tu casillero ¿Qué hacemos con eso? Maestro Mike, no es mío Es mío Dima lo botará luego Luego nos sirve Vayan a botarlo ya Maestro Mike, hola Recuperamos nuestros cuerpos Ya volví a ser Diana Y ya, yo soy Michael ¿Pueden creerlo? ¿Todavía están aquí? Vayan a limpiar ese casillero Apesta Bueno Diana, Michael ¿Podrían dejar las tonterías? Maestro Mike Debería felicitarnos ¿Y por qué está tan molesto hoy? Concéntrense en las clases Las clases Las clases, las clases Bueno, Michael Hablemos con los chicos Y les damos las buenas noticias Por supuesto Y limpien sus casilleros Tienen comida pudriéndose allí Seguro Maestro Mike Espera, Michael Juguémosle una broma a los chicos ¿Cómo? Bueno Decirles que en realidad no cambiamos Ok Hola Ya los podemos felicitar ¿Todo salió bien? No funcionó Seré Michael En el cuerpo de Diana Para siempre Sigo siendo Diana Oh, de veras lo sentimos Cielos Hasta les escribí un poema Para felicitarlos Es toda una pena Rayos, Michael Qué problema Entonces debemos elegir Otra capitana del equipo No, pa Puede ser tú ¿Qué? ¿Yo capitana? ¡Los engañamos a todos! Sí, cambiamos de cuerpo Al final lo logramos ¿Me dan un abrazo? ¿Me felicitan? ¿Eres en serio? ¿No es problema? ¡Hola! Bien, chicos Genial, genial A entrenar Bueno, Diana Cuéntanos todo Chicas, no tienen idea De lo genial que es Poder recuperar tu cuerpo Tener mi hermoso cabello largo Y mis bellas piernas lisas ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Michael está de vuelta! Vamos, Michael Cuéntanos todo lo que sucedió La invité a salir Luego nos tomamos una siesta Despertamos Y estábamos en nuestros cuerpos ¡Era Michael! ¡Hurra, Michael volvió! Los chicos están felices Por el regreso de Michael Así como ustedes Deberían estarlo por el mío ¿O no lo están? ¡Estamos muy felices! ¡Diana, volviste! Michael, ¿y qué sucede Entre Diana y tú? Estamos como saliendo ¿Quiere decir que podemos Volver con las chicas? Inténtalo Diana dijo que volvimos Para quedarnos en nuestros cuerpos Como sea, chicos Voy a tratar de recuperar a Mari Porque la vi mirándome Y yo estoy pensando Ir con Nop al cine Bueno, vayamos todos juntos Trato de ir Diana, ve a cambiarte Para comenzar a entrenar No, Archum Quiero tomarme el día libre Hoy quiero divertirme Es por eso que las chicas También están exentas de entrenar Vamos a cambiarnos Y a la cafetería ¡Hurra! ¿Pero habrá práctica mañana? Sí, Archum Mañana entrenaremos Bien, chicos Entrenaré ahí ¡Cielos! Con esto recuperaré a Diana ¿Cómo con esa nota? Sí, con esta nota ¿Su casillero? Marcus, ni sabes cuál es Es este Diana la leerá Y regresaremos Buena suerte, Marcus Chicos, hay que seguir buscando más fondos Lialia, mira Oh, hola, chicos Como visitan nuestra escuela tan seguido Les gustaría participar en una encuesta Díganos ¿Les gustan los perros y los gatos? Sí, nos gustan ambos Pero las ratas no ¿Y por qué no las ratas? No saben lo inteligente y fuertes que son Recaudamos dinero para un refugio de animales Muchos contribuyeron ¿Qué es lo que quieren? Si aman a los animales, denos dinero para el refugio Tan pronto tengamos el dinero, comenzaremos a construirlo Habrá perros, gatos y hasta ruidos rincos Será algo increíble Bien, si es para los animales, entonces me anoto Muchas gracias Muchas gracias ¿A Diana le gustan los animales? Los adoran, Marcus Decidle que di dinero para el refugio Lo haremos, Marcus Los animales son lo mejor que existe en el mundo Es verdad Gracias chicos, son muy generosos Mejorarán su karma Marcus, ¿a dónde vas? Al café, esperaré por Diana Marcus, vamos contigo Vamos entonces Chicas, estoy hambrienta Cami, por favor, toma nuestra orden Diana, ¿hay que celebrar? Seguro, chicas, hoy celebraremos Ordenaré todo el menú que ofrecen en este café Rebeldes, si vienen al café, no griten Aquí otros estudiamos Vinimos a leer No vengan a gritar No puedo entenderlo Diana ya no es Michael Estoy demasiado confundida Molly, nadie lo entiende Chicos, les confesaré algo Estoy soltero Kevin, a nadie le importa Me preocupa Diana Sigue siendo Michael o no No entiendo Molly, me interrumpiste Si te preocupa tanto Diana Ve y pregúntale Espera, Kevin ¿En serio rompiste con Karina? Sí, en serio Che, ¿hay todo lo del menú? Sí, tenemos todo Ve con las rebeldes Toma su orden Hoy que tendrán una fiesta En verdad, chicas, lo más terrible fueron las axilas sin afeitar de Michael Y ¿saben qué? No me dejaba afeitarlas ¡Qué desagradable! Y esas piernas peludas, no sé ni cómo logra caminar con ellas Todavía me pican y me molestan Cielos, qué pesadilla Hola rebeldes, ¿qué van a ordenar? Un mojito de fresa Limonada y naranja fresca Yo chocolate caliente Quiero celebrar a lo grande hoy Entonces, Cami, anota todo por favor Trae cinco pizzas de queso Cuatro hamburguesas con patatas fritas Dos tiramisú Dos chocolates XL Y de postre un pastel de calabaza Diana, ¿qué hay de las calorías? Mañana aumentarás unos tres kilos más No, chicas, no aumentaré de peso Mi metabolismo es muy rápido Recuerda que ya no estás en el cuerpo de Michael Rayos Bueno, igual, Cami, tráelo Seguro, Diana Es un excelente orden Ya se las traigo Oh, my God ¿Vieron todo lo que se comerá, Diana? Solo quiere celebrar ¿Viren lo grueso de sus caderas? Lo vimos Lo vimos Hay una malteada Molly, si comes así Pronto tú también serás mi ex Dima, como amigo, terminen Será mejor ¿Escuchaste, Molly? Hola, cariño Marcus, espera Chicas, ¿cómo supo que estaba aquí? No sabemos Diana, te amo Dejé una nota en tu casillero Por favor, léela Oh, por Dios, chicas, ¿qué hago? Diana, dile que eres Michael Marcus, ponte de pie El cambio no funcionó No estoy en mi cuerpo ¿Quieres decir que... Le confesaste tu amor a Michael? Oye, Marcus Tan pronto como Diana vuelva a su cuerpo Yo le diré Ella te llamará Escúchame, trata de tener de vuelta a Diana Es mi novia después de todo La extraño Bueno, andando Chicas, es genial ocultarse fingiendo ser Michael Pero me siento mal por Marcus ¿Por qué le mentiste? Porque no puedo salir con Marcus ya mismo ¿Y si Michael y yo cambiamos de cuerpos de nuevo? ¿Y si algo sale mal? Es lógico, Diana Fue lo correcto Cami ¿Dónde está nuestra orden? Banco un minuto, Molly Tus panes ya casi están, ¿sí? Oh, panes Esos panes eran los últimos de la semana Bueno, chicos Hoy tuve un gran día Me reconcilié con Diana Y recuperé mi cuerpo Así que pidan lo que quieran Hoy los invito A todos Michael invitará a todos hoy Michael, eres todo un galán Diana, ¿por qué te molestas? Porque no sé si de verdad quiero a Michael Diana, estás actuando extraño ¿Qué te sucede? Chicas, recuperé mi cuerpo Pero creo que los hábitos de Michael todavía están en mí Así que estamos de muy buen humor Mi amigo pudo recuperar a Diana Genial, qué bueno ¿Qué le sirvo? Tres gaseosas grandes con mucho hielo Sí, Romeo ¿Crees que es fácil? Claro, claro Diana, toma Es para ti Maestro Mike ¿Quién es? Romeo ¿Qué? Hola ¿Sí, Romeo? No entiendo ¿Por qué Romeo llama a Diana? Es por un tema de salud Ah, Romeo Estás enfermo Bueno, si estás enfermo Te deseo una pronta recuperación Ah, quieres que vaya para tu casa Y te visite Chicas Romeo se está volviendo loco Ahora quiere que vaya a su casa a visitarlo porque se siente enfermo Diana, olvídalo Diana, ¿por qué debes ser tú? Nadie más puede visitarlo Romeo, lo siento, pero yo no podré ir Diana, no digas que no A Romeo le gustaría verte Ok Seguro, Romeo ¿A qué hora puedo ir? ¿Qué te llevo? ¿Mandarinas? ¿Naranjas? ¿Bananas? No, maestro Mike Mi novia no tiene que visitar a Romeo Que sus amigos lo visiten Diana, ¿me escuchas? No vas a ir Y ustedes suscríbanse al canal Bueno Romeo, adiós Maestro Mike, lo ve A Michael no le gustaría que visite a Romeo Bueno chicos, me alegro haber vuelto a mi cuerpo Denle pulgar arriba y suscríbanse Hagan clic en la campana y esperen nuevos episodios Hasta luego, adiós Sí, claro Romeo Diana volvió a llamar Sí, Romeo Romeo, lo siento, no iré Michael no quiere Romeo, convenceré a Diana ¿Qué frutas quieres? Maestro Mike, ya le dije Michael no quiere Sí, maestro Mike Claro, Diana es mi novia Romeo vendrá y hablará contigo Sí, claro Romeo Diana volvió a llamar ¡Oh cielo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien!